No llego, no llego, como va Se que salió, seco el sudor con el paño de mis letras El descanso no contenta mi alma La saliva que se traga es amarga Las marcas de mi cuerpo, ellas solo hablan De amores, disputas, temores, saqueos, acuerdos y a flores Mantengo el silencio entre mis manos Para no sentir el desahogo en quebras son de llantos Busco la gracia en equivocarme Sentirme pleno en el freno, desastre La calma es una virtud Severa es mi propia inquietud Oye men, yo sé que tú me escuchas Atiéndeme, me ferroja tu lucha Focalízate, dando tantos giros Es un buen momento pa' sacarte del bolsillo Yo no seré el que perecerá En el mundo ajeno de la llamada realidad Una más y no lo vuelvo a contar Mi frágil ansiedad casi me juega en contra Ya no soporta, tampoco aporta En un género de hombres con corbata corta Seres humanos salidos del atla Lo mío no lo toques por favor Corbatas negras dentro del mundo La noche cae y busca su rumbo Corbatas negras dentro del mundo La noche cae y busca su rumbo Regale no borders Cor pessoas salidos del mundo Ocranes cameras detens around Corbουμε dos colitos Octavio disparo Dewe�� no Italy commissione Corbение SHAенных Corb introduce Corb Konstano Corb 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 Isra Corb Corb Gracias por ver el video.